Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Exabel Colmenares, soy odontóloga especialista en rehabilitación oral y estética dental y hoy les voy a hablar un poco sobre la fractura en los dientes. Una fractura en un diente o en un molar ocurre producto de un traumatismo o de un accidente o un golpe y lo que ocurre es que hay una pérdida de continuidad de la estructura. Una vez que esto ocurre, el diente por sí solo no va a volver a cicatrizar, sino que necesitamos intervenir odontológicamente hablando para hacer el tratamiento adecuado para solucionar este tipo de problemas. Un diente es más susceptible a fractura cuando tenemos algunos hábitos alimenticios incorrectos o cuando tenemos hábitos como morder objetos, cuando bruxamos o rechinamos y apretamos los dientes en la noche. También un diente es susceptible a fractura cuando tiene restauraciones muy grandes o ha sido tratado con un tratamiento de conducto previamente. Todo este tipo de factores influyen para que en cualquier momento el diente pueda tener una fractura. Cuando nosotros tenemos una fractura en los dientes, el tratamiento depende del grado de complejidad de la fractura. Si la fractura solamente está en la parte coronal, es decir, en la parte visible del diente, podemos hacer algún tipo de restauración, bien sea una incrustación, una corona, pero cuando la fractura ya afecta la parte radicular del diente o la parte interna del diente, probablemente se necesitará hacer una extracción de la pieza y colocar algo como un implante dental o algún sustituto del diente. ¿Qué cuidados y recomendaciones podemos nosotros tener para evitar una fractura dental? Lo primero, identificar si tenemos algún hábito nocivo que pueda afectar los dientes o las restauraciones que tenemos en boca y tratar de eliminarlos o evitarlos. Si tenemos hábitos como apretar los dientes o rechinar los dientes en la noche, podemos hacer algún tipo de protector dental como una placa o férula para bruxismo. Esto nos ayudaría también a evitar una fractura dental. ¡Gracias por ver el video!